Y ahorita estamos grabando la clase. Vamos a recordar un poco lo que es la curva LM. Habíamos mencionado que la curva LM no es otra cosa que el equilibrio del mercado de dinero. Donde se muestran las combinaciones entre la tasa de interés y los niveles de producción. Donde se encuentra en equilibrio. En este caso va a ser la oferta. Aquí se va a analizar, por un lado, la demanda real del dinero. Recuérdense que había una diferencia entre lo que es la demanda real y la demanda nominal. ¿Quién me puede recordar en qué consiste esta diferencia? A ver, Norma Wamba, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿En qué consiste esta diferencia entre lo que es dinero real y dinero nominal? Dinero nominal. Dinero real sería... ¿Cuál es la diferencia? Sería... O denos una de las dos definiciones. El dinero real sería algo que yo tengo. Ya. Algo que yo poseo. ¿Eso es dinero? Real. Dinero real. Ya. Vamos a buscar tu ayuda, ¿ya? Josué Jiménez. ¿Qué nos puedes decir, Josué? ¿Qué podrías tú también aportar de lo que es el dinero real? El dinero real estaba, o sea, abarcaba todo lo que eran gastos que se tienen que pagar. O sea, no era como el nominal, que daban como un estimado. Ya. Tienes la idea. Tienes la idea, Josué. Pero esa idea hay que pulirla un poco más. A ver, Michael, tienes la palabra. Michael y Seías. Sí, sí. Yo tenía entendido que la demanda de dinero nominal es una unidad monetaria que es para adquirir algo. Pero, por ejemplo, si yo desearía comprarme, qué sé yo, un nuevo celular que cueste 100 dólares. Y si yo, por ejemplo, pido al préstamo al banco, los 100 dólares, solo me darían los 100 dólares. Si en caso de que cueste más dinero, por ejemplo, 120, los 20 tendría que salirme de mi bolsillo. O sea, la demanda nominal es aquella que yo voy a demandar. O sea, algo exacto que yo voy a querer. Pero la demanda real era cuando, por ejemplo, si así mismo, si yo prestaba al banco y el celular vale ya no 100 dólares, sino 120, el banco ya tendría que darme los 120. O sea, lo que yo necesito para poder comprar ese, bueno, comprar algo. Correcto, correcto, Michael. El dinero real es el valor del dinero que nos permite obtener un determinado bien o servicio. Por eso se dice dinero real. Perdón. El dinero real es lo que nosotros, es la cantidad de dinero que nos permite obtener un determinado producto, un determinado servicio. En cambio, el dinero nominal es simplemente una cifra, una cantidad de dinero. Que indistintamente de lo que pase con el tiempo, va a ser siempre la misma cifra, ¿no? Entonces, eso es el dinero nominal. Y justamente lo que mencionaba... Perdón. Listo, disculpe. Entonces, dinero nominal era la cantidad de dinero que nosotros disponemos, ¿no? La cantidad de dinero que demandamos. O sea, yo demando una cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que es dinero nominal. Dinero real es la cantidad de dinero que yo demando en su equivalente al bien o servicio que voy a necesitar. Entonces, ahí dices, yo demando poder tener la cantidad para adquirir un determinado bien. Sí, esa diferencia hay que tenerla bien en cuenta. Ya que cuando nosotros nos refiramos a las curvas LM, ¿en qué nos vamos a referir? A lo que es el dinero real. Yo les puedo poner una aseveración en una evaluación. La curva LM, les puedo poner, por ejemplo, algo así. Y esos son típicos ejercicios que se ponen. El equilibrio de mercado de dinero muestra... En la curva de LM, les pongo curva LM, corresponde a el equilibrio de mercado de dinero que muestra las combinaciones de tasa de interés y niveles de producción, tales que la demanda de dinero nominal depende de la tasa de interés y el ingreso. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué será? Es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque depende de la cantidad de dinero real, ¿sí? Entonces, esas son... Así son un ejemplo, les estoy dando de cómo son los tipos de preguntas que salen para ya sea la elección o salen para el examen. Entonces, por eso es muy importante retomar estos conceptos y que ustedes se vayan afianciando bien con ellos. Entonces, ya sabemos la diferencia de dinero real, dinero nominal. Dinero real, lo que yo demando para poder obtener un determinado recurso. En cambio, dinero nominal es lo que yo demando para obtener simplemente la cantidad de dinero deseada. Y la curva LM se va a manifestar en el dinero real. Es decir, si yo tengo un salario, ¿cuánto con mi salario puedo adquirir? ¿Sí? Si yo tengo un esquema de... un ingreso, ¿cuánto del ingreso yo puedo adquirir? ¿Cuánto yo puedo comprar? Acuérdense que todo esto se basa bajo el equilibrio general de la producción. ¿Sí? Por un lado, recuerden que todo está en equilibrio. La oferta agregada, la demanda agregada. Estos términos que también ya hemos conversado. Entonces, esta curva LM nos muestra las combinaciones de dinero y la tasa de interés en donde son iguales a la demanda de dinero y el circulante en equilibrio del mercado. Es decir, vamos a ver, por un lado, a la tasa de interés y por otro lado, a lo que son los niveles de producción. ¿Y cómo éstas se originan? Habíamos observado en esta gráfica. Esta gráfica también la habíamos estudiado. Nosotros tenemos, por un lado, la tasa de interés. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado, la tasa de interés. Y, por otro lado, la masa monetaria. Tenemos que la masa monetaria, en este caso, la oferta de la masa monetaria es constante. Sí. Esta es la cantidad de dinero que está circulando en la economía. ¿No? Esto es lo que está relacionado a los niveles de salarios que reciben las personas. Está relacionado a los niveles productivos que se dan por las empresas. En fin, todo esto es lo que analiza la curva del dinero real. Esta es la masa monetaria. ¿Cuánto dinero tiene disponible la economía? ¿Sí? Esta es la masa del dinero real. Entonces, de ahí nosotros analizamos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Si hay algún efecto que, para la demanda de dinero, se modifique. Entonces, ¿quiénes son los que demandan dinero? Las personas que trabajan, por ejemplo, y que se demandan dinero. ¿Quiénes ofertan la cantidad de dinero? Bueno, los que tienen los factores productivos. Si, por un lado, tenemos que los factores productivos han acordado un salario de 400 dólares, 400 dólares, entonces la demanda se va a ajustar. La demanda de dinero va a ajustarse a esa cantidad que ya está en equilibrio. ¿Pero qué sucede si hay un escenario en el cual se avizora que va a haber un incremento de salarios? O sea, va a subir el salario de 400, va a subir a 500. Va a haber un incremento del 25%. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en estas circunstancias? Como se avizora un incremento, simplemente se va a demandar mayor cantidad de dinero, ya que hay mayor circulante. Entonces, este incremento en la tasa de dinero lo que hace es que se crezca la función de la demanda de dinero. Como la masa monetaria sigue siendo la misma, aquí no estamos viendo los efectos de una emisión monetaria. Simplemente hay un incremento en el salario. Entonces, estos incrementos en los salarios, lo que van a generar es que como hay más dinero, o sea, hay más personas que tienen sus recursos y están demandando comprar más productos, lo que va a hacer es que el sector bancario se estimule a pedir prestado, a tomar esos recursos que ahorita están abundando. Entonces, por lo tanto, va a decidir subir la tasa de interés. Va a querer captar más de esos fondos. Entonces, decide subir la tasa de interés. Entonces, aquí estamos analizando, por un lado, la tasa de interés junto con lo que ocurre con las ofertas de dinero y la demanda de dinero. Y ambos están relacionados a un dinero real, no al dinero nominal. Recuerden que el dinero real toma en consideración la tasa efectiva, la tasa efectiva de descuento. En cambio, la tasa nominal simplemente no trabaja con otros rubros. Entonces, cuando ya una vez que entendemos lo que pasa con este criterio, vamos a dar nacimiento a lo que es la curva LM. En la curva LM, nosotros seguimos viendo este tipo de tasa de interés y de acuerdo al comportamiento de la tasa de interés, vamos a prever el comportamiento de la producción. Muy diferente a lo que pasaba con respecto a la curva IS. En la curva IS, nosotros veíamos qué pasa con los factores de producción, qué pasa con los factores de producción en su movimiento, en este caso con el, sí, con los niveles de producción respecto a la tasa de interés. Acá vemos, en cambio, qué pasa cuando hay un efecto en la masa monetaria con la tasa de interés en los niveles de producción. Son dos enfoques diferentes. Son casi, casi que las mismas variables, la única diferencia es que acá tenemos la masa monetaria para la curva LM, mientras que para la curva ES, S, son netamente los factores productivos. Son todos los factores productivos. Bienes y servicios. En cambio, acá tenemos la función de demanda, la función de demanda del dinero. Entonces, aquí vemos estos escenarios, ¿no? El tipo de interés, por un lado, tenemos la producción por otro lado. Si estamos en el punto inicial y hay un incremento esperado de la masa monetaria que se demanda, por un incremento de los salarios, entonces vamos a tener que sube la tasa de interés y al mismo tiempo vamos a tener un incremento en los niveles de producción. Entonces, aquí es lo que nosotros sabemos que cuando hay algún factor positivo en los niveles productivos, ésta simplemente aumenta. Por eso es que tenemos que la función de la curva LM tiene una pendiente positiva, porque se analiza principalmente desde los factores vistos desde el punto de vista del productor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Perdón. Entonces, continuamos. El equilibrio conjunto de la economía. Ya recordando las definiciones de lo que es la curva IS y lo que es la curva LM, teniendo en cuenta los parámetros que involucran. Miren que la curva IS no es simplemente una rayita que analiza dos variables. La curva LM es una función que analiza dos variables. Sal es un sistema funcional que se deriva de otros sistemas funcionales. O sea, es un conjunto de equilibrio que analiza varios factores. Entonces, es importantísimo tener bien identificado qué es la curva IS, qué es la curva LM. Y buscan... Estos esquemas lo que hacen es sintetizar las condiciones que hay que satisfacer para que el equilibrio de los mercados se encuentren entre los bienes y el dinero. Y ahora pregunta, ¿cómo se ponen estos mercados en equilibrio? ¿Quién me puede decir alguna idea de lo que van entendiendo con respecto a esta parte? ¿Cómo se ponen cómo se ponen en equilibrio los mercados? ¿Cómo se ponen estos mercados? Cuando nos referimos a estos mercados nos referimos al mercado que encierra la curva IS y el mercado que encierra la curva LM. El IS, acuérdense que son los niveles de producción y el LM es prácticamente lo que es la masa de dinero. O sea, la tasa de interés IS y acá tenemos la masa monetaria. Y tasa de interés con respecto a la producción y acá tenemos a la masa monetaria con los niveles de producción. ¿Cómo se ponen estos mercados en equilibrio? ¿Quién nos puede decir algo? A ver, vamos a seleccionar a la edocracia. Luis Mora. Buenos días, Luis. ¿Qué nos puedes mencionar tú? ¿Cómo se podrían poner estos mercados en equilibrio? El mercado de IS y el mercado LM. ¿Cómo se podrían poner en equilibrio? Luis Mora. ¿Cómo sería, Pro? Ajá. Lo que tú hayas entendido. No creo que no hayas entendido nada. Algo debiste haber entendido. ¿Qué? que tienen que tener el mismo a ver, para que estén en equilibrio tienen que estar en tener el mismo monte de dinero, ¿no? ¿Ya? Debe haber necesariamente una intersección, ¿no? Intersección entre las dos. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a escuchar a Yamilet Ronquillo. ¿Qué nos puedes decir, Yamilet? ¿Cómo se podrán o cómo se ponen en equilibrio estas dos formas funcionales? El mercado de bienes y bienes y dinero y el otro es el mercado de dinero. ¿Cómo se pone en equilibrio? El uno es el de bienes y servicios y el otro es el mercado de dinero. ¿Cómo se ponen en equilibrio estas dos expresiones? Cuando la situación es temporal, por ejemplo, cuando las fuerzas del mercado presionan en ese punto en el cual se cruza. Ya. ¿Qué podría ser? Cuando los aumentos de la demanda de inspección de inversión provocan el desplazamiento de la curva. Ya. Por ejemplo, a un nivel de riesgo ¿Ya? ¿Continúa? Sí, me escucho. ¿Se te parece que hay problemas de conexión? Porque como que hay interferencia. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar ¿Ya? Problemas técnicos. Si ustedes si me escuchan con claridad pregunto. Sí, profesor. Sí me escuchan con claridad. Ya. Me interesa que si hay de repente problemas de conectividad que no me escuchen bien por favor me hacen saber para yo reportar al proveedor de internet que me abastece. Entonces, ¿qué es lo que se mide? ¿Cómo se ponen en equilibrio estos mercados? Se ponen por medio de la tasa de interés y el ingreso que tienen por un lado el mercado de bienes Dígame ¿Me escuchas entrecortado? Yo creo que es tu conexión de internet está un poquito fallosa. Sí, sí, es que a lo que le está hablando y creo que me escuchó ¿Se le escucha entrecortado cada vez? Ya, entonces y de todas maneras yo subo estas clases a la a la web si hay de repente algún tema que que podría que de repente se está escapando o igual tengan en cuenta que estos temas estamos haciendo repaso continuamente ¿Sí? Y el y el material también lo tenemos se lo comparten ¿No? Igual si hay algo que quiere que lo repita o necesitan un refuerzo se lo puede hacer no hay ningún problema en esa parte ¿No? Entonces la pregunta que se estaba planteando es ¿Cómo se ponen estos mercados en equilibrio? ¿De qué mercado estamos hablando? Del mercado de bienes y del mercado de dinero ¿Cómo se ponen estos dos mercados en equilibrio? Estamos hablando del mercado de bienes El mercado de bienes ¿Por quién está ponderado? ¿Por quién está regido? El mercado de bienes está regido y perdón está regido por lo que es la tasa de interés ¿Sí? Y el mercado de dinero está regido por el ingreso ¿No? Mientras más ingresos tú más dinero vas a obtener puedes ofertar más dinero puedes demandar más dinero o al contrario en cambio el mercado de bienes va a depender un poco por el efecto de lo que pasa con la inversión ya vimos nosotros esa demostración porque con respecto a la inversión ya que la inversión es quien nos va a determinar o se va a determinar en función de la tasa de interés nosotros recordábamos que si aumenta la tasa de interés como que va a estar menos interesado en generar un mayor nivel de inversión y y al contrario y viceversa ¿No? Entonces esos son cada uno de los escenarios que nosotros tenemos Entonces ya visto esto de lo que es la curva IS y la curva LM ya una vez que hemos determinado estos conceptos ya que una vez que hemos determinado estos conceptos el mercado de bienes y el mercado de dinero aquí vamos a observar su equilibrio cómo se comporta vemos nuevamente esto en esta gráfica en el eje de las Y aquí lo que vamos a tener es cuánto corresponde a la tasa de interés la variación de la tasa de interés cómo evoluciona la tasa de interés y por otro lado vamos a tener a los niveles de producción recuerden que cuando estamos hablando de los niveles de producción nos estamos refiriendo a aquellos niveles en las cuales el nivel de ingreso y el nivel de producción se encuentran en constante equilibrio entonces aquí vamos a ver qué pasa con la curva IS recuerden que la curva IS analiza la producción respecto a la tasa de interés mientras que la LM se relaciona a la masa monetaria y aquí simplemente es al igual que cuando hacíamos la oferta y la demanda agregada va a haber un equilibrio un equilibrio cuando va a ser el equilibrio en aquel donde se pongan de acuerdo la curva IS y la curva LM con respecto a su tasa de interés y niveles de producción o dicho de otras maneras cuando se encuentran en equilibrio los factores de decisión de producción y de consumo de la demanda de dinero y de los niveles de producción con respecto a la tasa de interés aquí vamos a tener que se da el equilibrio en este caso es la condición del punto E entonces E es la condición de equilibrio donde la tasa de interés esta es la tasa de interés inicial porque estamos partiendo de que se encuentra en equilibrio entonces el día de hoy vamos a estudiar o estamos estudiando acerca de este equilibrio cómo se da este equilibrio de dónde parte este equilibrio entonces es la condición de equilibrio donde la tasa de interés y el nivel de equilibrio del ingreso se encuentran se encuentran aquí en el equilibrio aquí vemos que la oferta de dinero real dime Guzñay podría repetir esa parte es que no la entendí bien donde decía que o sea pueden ponerse en equilibrio cuando los factores de producción de consumo y el ya se me quede ya entonces aquí está en equilibrio qué cosa está en equilibrio la curva IS que analizaba la curva IS a ver tú mismo Isaias qué analizar la curva IS acerca de la combinación de la tasa de interés y el nivel de producción tasa de interés con niveles de producción respecto a quién a la inversión no ah ya lo que es la inversión ya y qué analiza la curva LM recordemos la curva LM analiza lo que es la masa monetaria entonces aquí lo que vamos a ver es cuándo se va a dar esta conexión de equilibrio es decir vamos a considerar cuando los mercados de en los mercados productivos o sea lo que sería la demanda de que de los bienes producidos en función de la cantidad de dinero recuerden que aquí esta curva IS es una curva que nace de un conjunto de equilibrios entre quién entre la cantidad de dinero que poseen las personas o en ningún dicho de otros términos depende del nivel de ingreso y lo que se puede comprar con esa cantidad de dinero eso de ahí sale la curva IS o sea esta curva IS nace de dos formas funcionales que se estudian por separado se las unifica y sale la curva IS entonces lo mismo la curva LM sale del estudio de lo que sucede con la cantidad de dinero ofertada y la cantidad de dinero demandada en conjunto con lo que se puede producir frente a la tasa de interés entonces cuando estos niveles de producción respecto a lo que es la producción de bienes y servicios y lo que es la cantidad de dinero están en equilibrio con la tasa de interés y los niveles productivos globales entonces ahí vamos a tener nuestro equilibrio inicial que es lo que les mencionaba la condición E es la condición de equilibrio donde la tasa de interés en este caso estamos diciendo que es una tasa inicial de interés todavía no estamos viendo cuáles son los efectos que se derivan de un movimiento de este equilibrio qué pasa si el equilibrio se viene para acá qué pasa si baja qué pasa si viene para acá o sea cuándo cuándo se van a dar estos desplazamientos del equilibrio eso ya lo vamos a ver el día de el día de mañana qué pasa con estos movimientos de las curvas hoy día estamos aprendiendo a identificar el equilibrio del mercado cuándo se da el equilibrio del mercado no es simplemente decir que es la intersección de la curva IS y la curva LM no es solamente eso hay mucho más hay todo unas definiciones conceptuales de alguna forma funcionales miren que aquí tenemos la curva IS nace de dos funciones la curva LM también nace de dos funciones son cuatro funciones que interactúan para llegar a un solo equilibrio y todos están ligadas aquí a la tasa de interés con los niveles de producción entonces qué pasa si hay algún factor que afecta a cualquiera de estos cuatro elementos esto va a tener una reacción la curva IS o la curva LM de repente habrán algunos factores que afectan únicamente a la curva LM u otros que afecten únicamente a la curva IS entonces nosotros vamos a tener distintos tipos de escenarios que son lo que plantean los pensamientos keynesianos recuerden que todo esto está basado en un pensamiento de tipo keynesianos que el mercado de bienes y el mercado de dinero el mercado de bienes está representado por la curva IS y el mercado de dinero está representado por la curva LM entonces tenemos que estos mercados se encuentran en equilibrio en este punto inicial hasta allí alguna pregunta de lo que estamos conversando de lo que estamos estudiando el día de hoy no hay preguntas bueno sigamos entonces aquí les he puesto esta gráfica un poco para que recuerden los temas que hemos estado estudiando tenemos la relación del tipo de interés y la producción que es la misma gráfica que está la tasa de interés y la producción la única diferencia que aquí además de darle la información que esta es la curva LM y la curva S y S que están en equilibrio acá tenemos identificado dentro de la gráfica la curva LM de que están en equilibrio los mercados financieros es decir la masa monetaria oferta monetaria y demanda monetaria están en equilibrio y esta curva LM se muestra por esta relación cantidad de dinero masa monetaria sobre el precio con respecto a la forma de funcionar de lo que se puede adquirir ¿sí? en respecto a la tasa de interés y el dinero esta es la curva LM y por el otro lado tenemos el equilibrio del mercado de bienes entonces en el equilibrio del mercado de bienes sabemos que va a estar representado por la demanda agregada donde tenemos aquí el consumo la inversión y el gasto ¿no? acuérdense aquí se hacía un despeje y generamos con eso la curva IS entonces el equilibrio se va a dar entre la curva IS y la curva IL cuando se ponen de acuerdo los factores productivos entre el mercado de bienes y el mercado de dinero se ponen de acuerdo a una tasa de interés y un nivel de producción eso podría ser la definición global de lo que se refiere a un equilibrio de mercado ¿sí? ¿alguna pregunta hasta aquí? no hay preguntas vamos a recordar algunos aspectos que ya los hemos estudiado respecto a lo que es los equilibrios de bienes y los equilibrios de de mercado ¿no? entonces el equilibrio de mercado de bienes vamos a ver esto es con respecto a la curva IS implica una subida del tipo de interés provoca una disminución de la curva IS es decir sube la tasa de interés entonces la demanda IS se va a desplazar va a subir el equilibrio de mercados financieros implica que un aumento en la producción provoca una subida en la tasa de interés tenemos el punto A es el único punto de equilibrio donde se encuentra tanto el mercado de bienes como el mercado financiero entonces aquí es simplemente lo que estamos reexpresando los puntos determinados en la gráfica ¿sí? entonces hasta aquí es la parte que vamos a trabajar ¿alguna pregunta? hasta aquí no hay preguntas bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita esta parte ya la vamos a dejar para el día de mañana mañana vamos a continuar con este estos componentes esto vamos a ver ya para vamos a ver vamos a hacer con la actividad en realidad son dos actividades que vamos a hacer esta semana pero en el aula virtual la subimos como como una como una actividad entonces vamos a conformar grupos en este caso veo que son alrededor de 20 estudiantes vamos a hacer tres grupos ¿sí? o dos grupos ¿cómo como quisieran ustedes? dos o tres grupos a ver el presidente del curso la presidente no se encuentra la presidente señorita Stephanie Stephanie Maite ¿cuántos cuántos son son en total en este paralelo? 21 creo 20 son 20 ah ya entonces podemos hacer dos grupos dos grupos ¿ya? entonces ¿qué van a hacer cada uno de los grupos? yo los puedo los puedo formar serían o podría hacerse tres grupos 6 por 3 18 un grupo de 6 a 7 personas para que investiguen un poquito más entonces se van a conformar tres grupos yo ya los voy a conformar y ¿qué es lo que van a hacer? es generar van van a el día de hoy van a hacer van a preparar acerca de lo que es la demanda agregada la oferta agregada la la curva IS la curva LM y lo que es el equilibrio de mercado o sea tenemos aquí equilibrio de mercado y lo que es el equilibrio de mercado o el esquema IS entonces van a preparar se podría decir una expresión el 1 se va a enfocar al análisis IS ¿sí? son tres grupos entonces como nosotros tenemos clases hasta ¿verdad son ahorita? ¿vamos a hacer exposiciones o cómo? sí una exposición sencilla ah ya listo sí eso lo van a hacer ahorita son ocho y media tenemos clases hasta las diez o sea tenemos prácticamente hora y media esto es como que si como si estuviéramos en clase ¿no? ustedes yo les daba el tema ustedes preparan y de ahí comienzan a a preparar su su exposición su exposición esto es un taller es un taller prácticamente solamente que tienen que sustentar entonces vamos a conformar tres grupos ya entonces va a ser aleatorio el grupo 1 va a trabajar lo que es la explicación de la demanda agregada y la oferta agregada ¿sí? eso va a trabajar el grupo 1 el grupo 2 va a trabajar lo que es la la función IS y la función LM eso es el grupo 2 y el tercer grupo va a trabajar lo que es el equilibrio de mercado y el equilibrio el equilibrio de mercado va al bosquejo ISLM ¿sí? lo que es la tasa de interés y la renta de equilibrio eso lo vamos a ver el día de mañana ¿sí? hasta allí alguna pregunta entonces los voy a conectar los voy a en este momento a conformar los grupos antes de que se me cierre la vamos a crear tres grupos ¿ya? entonces ¿hay que hacer diapositivas pero que no? sí pueden hacer diapositivas sí de hecho tienen que hacer diapositivas ya que van ustedes les voy a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para que cada grupo exponga van a tener van a tener 40 minutos para que ustedes realicen esta actividad ¿sí? entonces ya ahí ya les he enviado ¿todos todos exponen o solo uno? mi recomendación sería que todos expongan ahí creo que ya les está llegando la invitación antes de que se acabe antes de que se corte no sé cuánto tiempo me quede de los 40 minutos que da el Zoom o si no saben que mejor cierro la sesión y volvemos a iniciar ¿ya? para que no quede como mucho esto ¿por qué no me ha llegado? y ya el